Hola a todos, soy DonPJC y esto es Sine Road 4, iba a decir 2, no sé por qué Y bueno, en la segunda, bueno, no en la segunda parte, pero sí en la segunda serie de Sine Road Que es, bueno, que consiste, mejor dicho, en misiones secundarias Así que vamos a ir allí, que es donde hay que ir, y vamos a ir de un salto Si queréis saber cómo he conseguido estos poderes, lo podéis hacer pinchando aquí, no hombre, broma A ver, un momento que no me acuerdo ya ni de los controles, chaval No me acuerdo, ey, esto, fusil de ráfaga, vale, fusil pesado Pesado, pesado, vale, todos a la cabeza, todos a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza Ahí está, ya tenemos a uno, tenemos a uno Vale, cuando los mato, por cierto, lo de los superpoderes, no sé si lo he dicho Que tengo dos, el del salto y velocidad Vale, ¿cómo me cargo yo al...? Ah, vale, ya se han cargado Ja, pollos, pollos Vale, sustituir por pistola pesada por pistola No, 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 no Vale Vale, 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 pues vamos a los otros puntos ¡Wiii! Y, ¿y para qué queremos un coche teniendo un super salto? ¡Wiii! Y además no nos hacemos daño ¡Wiii! ¡Pum! Vale O si no hemos hecho daño No, creo que no Pero bueno ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos para allá Todos a la cabeza Vale, creo que... ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? Sí, puedo saltar ¡Ey! ¿Y eso? Eso ¡Woohoo! Vale, chaval Pero si es que esto está lleno de clúster de esos Bueno, pues vamos a cogerlos todos ¡Ay! ¡Qué lástima que no puede impulsarme en plan! Como... Como... ¡Ay! ¿Cómo se llama el...? ¡Ay, tío! Prototype Eso, prototipe Vale En plan Hulk Bueno Ya, ya le cogeré yo el vicio a esto Porque es que es de las primeras veces Y... ¡Oh, yeah! Vale Cluster 5 No sé muy bien para qué... Para qué era... ¡No! Vale, por lo menos Para qué era los clústeres estos raros Pero para algo será A lo mejor no está en experiencia A lo mejor no A lo mejor... Sí A lo mejor yo qué sé La verdad No mires abajo Muy bien Otra más O sea Vale, pues La verdad es que hay un montón Por aquí he visto yo uno Bueno Ah, sí, sí A lo mejor es por aquí No, no es por aquí Pues me había parecido ver uno aquí Pero bueno En fin Vamos a hacer una misión Por ahí Eh... Comprarme ropa Eso me interesa Uy, perdón Eso me interesa Podré comprar locales Supongo Uy, perdón A ver Ábrete Vale No se abre así Se abre así Con tranquilidad Joder Cosas mar... ¿En serio? A ver Cosas marcianas Bueno Esto a lo mejor Lo pongo a cámara rápida O a lo mejor no Bien Pues seguramente habré hecho un corte Porque me he enrollado bastante En personalizarlo y tal Espero que os guste el personaje Y tal Y bueno Vamos a salir Eh... ¿Estás seguro? Sí Eh... No me ha costado casi nada La verdad Me ha costado poco Cada compra La valía 50 No sé cómo se meten las Armas Vale Así se meten las armas Eh... Y vamos a irnos ¡Uy! Que me atropella Vale Pero soy de hierro Vale Al carajo la poli No O sea Ni nos dicen nada Ni nada Muy bien Eso está muy bien Vale Los bluster Eso Los bluster Lo que hacen Creo Creo, eh Ahí está Chaval Creo Que me Me rellenan El El Marcador este De velocidad Vale Y aquí está Amigo Aquí es una Empieza una partida Vale Pues no Va a ser que no Vale Vamos al otro interrogante ¡Wii! ¡Ja! Ah Sí 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 Es que es la leche Me está encantando El juego Me está encantando Y eso que al principio Lo veía yo Tampoco es para tanto Es exactamente igual Esto también es cooperativo Eh... No Bueno pues Vamos a recoger virus ¿No notan un coche? Pues lo pillamos No Mierda Es que Tengo que controlar mi fuerza Pero También es una buena Forma de bajar Al que estaba dentro La pregunta es ¿Qué me haréis? Eh... ¿Eres un normal? ¿Para qué coges un coche Si corres más rápido? Ah Me gusta conducir ¿Vale? Me gusta conducir Yo soy como el del anuncio Ese de De... Volkswagen ¿Puede ser? No De BMW Creo que es BMW ¿Vale? Yo le digo siempre BMW Eh... Sí pareceré Es un normal Bueno Lo he hecho queriendo Totalmente Y... Y... La gente aquí me persigue Vámonos No sé si soy inmune Cuando... Pues eso No sé si soy inmune Cuando... Cuando me... Oh chaval Que guapo Un monster truck O truck O como se pronuncie Se escribe truck Pero creo que se pronuncia truck Y la verdad Que está muy guapo Ahí con los neones Muy bien Uy Uy Para eso sirve No me digáis que Eres un asesino No, no, no ¿Para qué sirve? Para lo que estáis viendo Así que Yo le estoy dando Un uso adecuado Ahí está Chaval Esto es Una apisonadora Tío Una apisona Bueno chaval Una apisonadora Vale Chaval Está muy guapo Mira Pero mira Eh, eh Que no hemos hablado Está muy guapo Está muy guapo Vale Sigamos Eh Muy bien No hay pérdida No hay pérdida Que iríamos más rápido a pie Pues sí Creo que los vehículos aquí Hombre Eso está bien Que se curren los vehículos Y tal Aunque es un copia Es pega Porque muchos vehículos Son iguales Yo no me acuerdo El monster truck Pero seguramente Ya estaría antes Y Y es un Un copia Y pega Como ya digo Haré una crítica al juego Cuando me lo pase Lógicamente Eh, con spoiler Si es una crítica Es con spoiler Se supone Bueno chaval Es que mirad Es que Es exageradísimo Exageradísimo Bueno Muy bien Me están disparando No, no Vale Que Muy bien Ya está Sencillo Eficaz Virus recogido Muy bien Ahora tenemos que ir al médico Para que nos vacunen Porque tenemos un virus No, venga A ver Ah mira Y hemos desbloqueado El ciber camión Bueno Monster truck Eh Guardar partida No Aquí no era Era aquí Aprende las normas Introduc Misiones secundarias Muy bien Pues vamos a hacer este Explota la torre Muy interesante Explota la torre Vámonos Vámonos Vale Y esto Si os fijáis Me No, creo que no No Me parece que no No me rellena Bueno De todas formas Se rellena rápido Vale Se me queda pillado Un poco ¿Por qué? Ah Cosas de equipo Las consolas No dan para más Y lo que He mencionado No sé si en este capítulo O en este En este primer episodio O en el segundo Eh ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Esto está ahí en plan Brillante Ah, vale Supongo que porque no Podré cargar más el salto ¿No? O sí No lo sé La verdad Vale Sigamos Uy Chavales Que Vale Se me ha gastado Normal Normal Eh Venga, vámonos Es que lo suyo también Sería pillarnos Un coche Vamos a pillarnos Un coche Y así descansamos Vale Corre También el turbo Habría estado bien Equiparlo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahí está Vámonos Ya hemos descansado Y Oh, chaval La leche El fuego La leche Chaval En serio Tío En serio Vale La antena está por aquí Vale Es esto Es esto La antena Y no sé Y no sé muy bien Qué es lo que hay que hacer Vale Es eso La antena Entonces Hay que llegar ahí Amigo Muy bien Pues Salto Salto Y tiro porque me toca ¿No? Algo así era Vale Muy bien Yo Yo tranquilo Que En dos capítulos Lo tengo ya todo controlado Vale Muy bien Laster No sé qué Clústeres Clústeres Muy bien Lo menos le ponen el acento Tío Vale Bueno 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 Y eso Porque Es que no llego Es que no llego Vale Es que ahí hay otro Muy bien Muy bien Aprendiendo conmigo Vale Tranquilidad Tranquilidad Vale Poquito a poco Y tiro ¿Por qué me toco? ¿Eh? Que cosa más rara Vale Aquí Vale Punto de acceso Activado Ahora que Amigo No, 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 no Vale No Es que creía que había que entrar Por ahí Es que lo ve Es una cosa extraña Pero eso será el 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 Lo diré Vale Seguimos Vale Vale Perfecto Bien Y de aquí Seguimos para arriba Seguimos para arriba Es complicado Es complicado Al principio Es complicado Vale Como todo Como todo Algunas cosas más Otras cosas menos Sí señor Sí señor Yija Vale Estoy loco Estoy loco No puedo dar Sería guapo Dar vueltas por aquí En plan Parque de atracciones O sea Corriendo Sin máquina Y sin nada No sé si me habéis pillado O sea Hace así Por aquí Y dar vueltas Alrededor Vale Por aquí Muy bien Angulo Perfecto Esto a lo mejor Es por si nos caemos No, no lo sé La verdad ¿Qué pasaría si me caigo? Ahora tendría que repetirlo todo Pues sería una faena O si me dejó algún clúster Algún clúster ¿Qué pasa? Vale Es por ahí Es que no No estaba yo seguro Porque digo Está un poquito alto De todas formas El ruidito de Ti, 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 ti Eh Me indica que Espera Ahora lo ve Que ya no puedo yo Bueno, 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 bueno Gua chaval Gua chaval Casi Vale, perfecto Puff Puff Dependiendo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Uff Me ha costado Me ha costado Señores Vale Esto es Esto es Parku En Usain Road Vale Hay que ir para allá Y ¿Cómo se va para allá? Vamos Vamos a tirar esto Por ahí se puede Y Vamos a ir Por ahí Sí Que además Hay un club Eh, 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 eh Que cagado Por ahí mejor, ¿no? Es que iba a ir del tirón Pero Creo que Mejor por aquí Puja Vale Perfecto 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 Gua chaval Y se mueve Y todo No, 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 no Chaval Puff Chaval Perfecto Perfecto Bueno Bueno ¿Hasta dónde hay que subir? Joder Madre mía Es que si me caigo de aquí ¿Qué pasa? Primero Me haré daño O sea No, no es que me O sea Sino que yo Me haré daño ¿Vale? Como separado Y No lo sé Porque claro Esto es Activa torre Muy bien Esto sigue subiendo Ah, mira Ahí está el final Madre mía Digo Joder Porque no irá Reapareciendo Más y más Porque a lo mejor Es así Bueno Yo ya estoy Demasiado alto Digo yo No lo sé Pero Supongo Estoy muy alto Vale Guay Y ya Solamente Queda uno Guay Salto Perfecto Vame Vame Vale Guardando Muy bien Encima se me guarda Explora la torre Vaya que si Es grande Muy bien Hay cinco Supongo que cuando las completemos Nos darán un logro O algo así Me pregunto Cuánto Infultos Podrá soportar En la simulación Muy bien Vale Ahora hay que ir Para allá La cosa es Instrucción simulada Vale Esto ya lo hemos hecho Fraude Simulado No lo hemos hecho todavía Y me indican Que tengo que ir Aquí Vale Fraude Perfecto Ya directamente Vamos al Siguiente Ahora va Y me muero 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 Vale No me he muerto ¿Por qué no has cogido La cosa esa? Azul Bueno Porque La verdad es que hay muchos Y no sé si después Se van regenerando O algo Tampoco sé si tenemos Que conseguir todo Porque es que Si hay que conseguir todo Es que hay muchos O sea Mira Ya estoy viendo Tres Cuatro Cinco Dios Un montón Tío Supongo que serán No sé Para cuando quiera ir rápido O algo Lo ve Hace así Pa Ya he conseguido Cuarenta de cien No de cien No Hay muchos más Que va a haber cien Hombre Que va a haber cien Corre 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 Que te pido Vale Vale Hay música buena Vale No puedo Vale Alcanzar Ah si si Pues si que puedo saltar En el agua Vale Hay que ir para allá Ahí estamos Chaval Para que tenemos Super velocidad Super velocidad Ahí está Pues Si Creo que si Creo que con Con las cosas Esas azules Se recarga un poquito Más rápido Es que tampoco lo sé Porque es que aún así También se recarga Rápido Lo ve Mira Lo ve Se recarga Rápido Pero No lo sé No lo sé No A pillar Esto Creo Lo ve Creo que se Recarga Más rápido Todavía ¿Eso es agua? No Vale Creía que era agua En serio Hombre Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el juego Espero que no nos quiten Los poderes Porque como se nos quiten Los poderes Es que me va a parecer Esto Ahí Hito lento Lento la verdad Adrenalina Fraude Muñeco No sé qué De trapo RT Ostras Chaval Vale Esto es pegarse golpe Hay un juego De la PSP Y creo que De la Es que No sé Cómo pegarme Más ¿Vale? Muy bien No Lo que quería Era saltar Y hacer Vale Mientras menos O sea Mientras más tiempo Aguante Sin chocarme Vale Ahí me dan punto Si Creo que si Quiere saltar Vale 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 Uuuh Además lo controlo O sea Controlo la caída Y todo Vale Gua chaval Tenemos Tenemos poco tiempo En Vale Yo sigo botando Sigo botando Ay Así Así Un coche Un coche Un coche Un coche Sí señor Vale 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 Ya lo he pillado Otro coche Mierda 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 Oh tío Qué lástima Pero lo veis Ya lo estoy pillando Es muy fácil En realidad No Vaya Vaya Mierda Vale Vámonos Vale 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 Bien No Corre 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 Atropellame Bueno Me has atropellado Tarde amigo Vale Por lo menos Conseguimos algo No tío Es que lo hago mal Lo hago mal Señores Lo hago mal Lo hago muy mal Pero bueno Todo es Es práctica Es práctica Vale Me has Me has Me has Tío Qué va Qué va No lo hago No lo hago bien No lo hago bien Señores No lo hago bien Bueno Ya lo veis vosotros No que no lo hago bien Es que se me embala aquí tío Es que se me embala después la caída Ese es el problema No no Pero cáete No hombre No Pues no 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 me sale No me sale No 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 me sale No sé No No encuentro yo la finalidad Todavía muy bien No No encuentro la finalidad Vale Que sí Que tengo adrenalina y tal Pero En serio Bueno Ya no me queda nada Pero Pero no encuentro La finalidad En serio No la encuentro Mierda Llega Llega Lo que tú más quieras Bueno Ya está Vale Mira Ahí sí Ahí sí Vale Aquí me choco Mierda Vamos Sí señor Y me choqué Vámonos Vámonos Ese El siguiente El siguiente Venga Ahí tiene que caer alguno Vale No ha caído ninguno Pero Queréis darle Nada Lo dejo aquí Ya Lancé Actividad finalizada Plata Tío Me cago en panini No sé ya que había Bueno Da igual Es lo que hay Eh Para la próxima Pues ya lo haré Bien Fraude Perfecto Ahí toliciado Uh Pues Pues está guapo Dinero Vale Chaval Muy bien Muy bien Experiencia No dan mucho Guay Fraude Y no dan una moleta Como no Guay Me estoy asando Me estoy asando Vale Eh Oro Un millón Ostras chaval Vale Que podía haber seguido ¿No? ¿No? ¿Cómo es? Qué lástima Yo hubiese llegado No A lo mejor No en esa partida Pero Pero sí que hubiese llegado Bien Vamos a hacer una Una última Creo yo Creo yo Creo yo Clouster 44 Muy bien Otro Otro Más En serio Yo lo de los Clouster Si habéis visto Algún otro Youtube Que haya subido Si es que hay Alguno que lo haya subido Claro Que no lo sé Si Si hay un montón Que ya lo han subido Bueno Pues Vamos a ver Como es la misión Eh Mejora Mira Podemos mejorar Cosa Vale Vamos a mejorar Ya Mejoré yo esto En 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 la otra Serie Y vamos a mejorar Esta vez Esto Vale Que lo veo yo Muy bien Aumenta Un 5% Todo el dinero Recibido Y eso está muy bien Las simulaciones borradas Sueltan el doble Vale Vale Las simulaciones borradas Fueltan el doble No entiendo muy bien Eso Pero bueno Intercambio dinero Por experiencia Convierte dinero En Experiencia No Lo sé yo Ahora mismo Muy bien A ver Requiere nivel 4 Precio Ostras Todo esto cuesta dinero En serio Bueno Vamos a Ah mira Combate Vale Combate Tenemos cosas nuevas Cuerpo a cuerpo Super fuerza Aumenta la potencia Y lo lejos Que pueden lanzar A la gente Dos Muy bien Dos pistolas Me gusta Me gusta 5500 Vale Aceptar Me gusta Que quieren Me gusta Y ya está Super fuerza La veo bien Pero de momento No Después había otra cosa Que era Aquí Poderes Vale Pues Ah Chaval Ostras Que a su vez Vale Tío Vale Tío Vale Carrera Velocidad Aumenta velocidad Durante el Splint Splint Muy bien Muy bien He dicho que Muy bien Vale Y super salto Creo que también Lo vamos a mejorar Mayor altura En los Y Impulso aéreo Consigue un acelerón En el aire Esto es lo interesante Aceptar Vale Y como tenemos De sobro Planeo Ah chaval Ah chaval Y yo que estaba diciendo Al principio Que esto Que pena Que no se parece A A Prototype No Que que pena No Que pena Pobre Pobre Pues mira Chaval Carrera Daño Reducido Reciben Menos Daño Durante El Super Sprint Muy bien Pues Carrera Por la Espader Muy bien Requerido Nivel 6 Vale Pues de Momento Vamos a Dejarlo Así Y ya Está Me gusta Dinero Esto que Lo de Blanquear O algo Ah Muy bien Guay 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 Perfecto Más Dinerito Misiones Mejoras Mejoras Que podemos Mejorar Aquí el Combate Algo Más Vale Vete Para Abajo Subfusil Llevas 25% Más De Munición Vale Es Interesante Así que Lo compro Tengo Dinero De sobra Así que Lo compro Munición De Pistola Para Que Bueno Si No Venga No Bueno Nah No Si Tengo Suficiente Eh Pues Creo Que Lo vamos A dejar En Esta Última Misión Y bueno Lo digo Por si No Vale Aquí hay Que Hacer Algo Que Destrucción Pero Que Carajo Es Estras Chaval Chaval Que Tengo Un Lanza Llamas También Eh Que Esto Es Bastísimo Vale Arde Arde Que Quiero Que Os Diga Que Quiere Que Quiere Que Os Cuente Vale Hasta Luego Chaval Venga Vámonos Venga Vámonos Vale Ahí Ah Si Mira Ahí 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 Tenemos Vehículos Gua Chaval Que No Hacen Daño Ah Un Tanque No Vámonos Mierda Me Están Dando Fuerte Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Pues Vámonos Por aquí Vimo Vale Que no Pare la La Fiesta Que no Que no Decaiga Que no Decaiga Hombre Que no Decaiga Que no Decaiga Mierda Vale Aquí Más Gente Bueno Actividad Brons Que mal Soy Bueno En lo que Hay Ya lo Haré Yo Por mi Cuenta En otro Momento O lo Que sea Pero La Verdad Que está Está Bastante Guapo Ahora La Cosa Es Ah No 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 Bronce De Momento O sea Bronce De Momento Loco Bronce De Momento Bronce De Momento Tú Tú Dilo Más Que a lo Mejor Vale Vámonos Me cuesta Mucho Manejar El Cozo Este Porque Me cuesta La verdad Morí Ahí Vale Creo que no voy a conseguir oro Pero porque soy un manta Y muy malo Vale Algo es algo Plata por favor No No Creo yo que no Pero bueno Y notarán en vehículo este Guapo O plata tampoco Que malo soy Bueno Pues no pasa nada No pasa nada Ya daré En otro caso Algo es algo Algo es algo Le pones del tan Joder Chaval Joder Madre Mía La que se va A liar La que se va a liar Chaval La que se va a liar Bueno en fin Espero que os haya gustado Instrucción simulada Terminada Y Bueno Esto es lo que hay A ver como es Guau chaval Esto es La leche A ver Y como O sea Como se impulsa uno Así a lo mejor No Como se impulsa No lo se A ver Vamos a ver Hay que Hay que tocar Tocar todos los botones No No se como Torpe No No se O sea Yo se que Si se hace Vale Que no tengo ahora Nada Nada No tengo No tengo No tengo Kai Vale Yo se que Si se hace así Vale Hace un impulso Y tal Ah vale A lo mejor Esto es lo del impulso Vale Pero que también sirve Para planear Vale Si no hubiese comprado La del planeo Seguramente Haría esto Y ya esta Haría esto Lo ve Y ya esta No haría Lo que yo hago Que es esto Lo ve planear Así que Bueno Espero que os haya gustado Y nada Aquí me despido Y hasta más Adiós Chau